¡Bienvenidos a Inspiration Lab 2017! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero hacer arquitectura en la UCA porque me parece que la arquitectura puede ayudar a cambiar comunidades. Quiero estudiar Derecho porque de esta manera siento que puedo cambiar el país. La carrera en la que yo estoy interesada es Administración de Empresa, ya que tengo el interés de empezar un negocio propio y siento que eso ayudaría mucho a la economía del país. Me gustaría estudiar Ingeniería Industrial porque es una carrera compleja y me puede dar en muchas etapas también. Estoy entre Ingeniería Industrial y Arquitectura porque siempre me ha interesado la infraestructura de los edificios y la construcción. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!